Amigos recuerden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, se llama OneFootball, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y IOS, es completamente gratuita, ahí tú puedes elegir a tus equipos favoritos y te llegarán todas las noticias y notificaciones minuto a minuto de cada partido de tus equipos, no te olvides OneFootball es completamente gratuita. Pues estamos llegando a Toluca, un poco tarde, falta media hora para el partido, cuartos de final, fría la ciudad, comienza el camino a la 13, hoy tenemos que ganar para empezar a tomar confianza hacia el título. ¡Qué ridículo es! Qué puta ridiculez, quitarme la ropa cuando hace frío y quitarme los putos tenis, no mames. Ahora nos tocó aquí en la zona de visitante, obviamente, y el partió pasado estábamos allá, en esa zona, que fue donde nos dieron los boletos, tampoco se ve tan mal. ¡Adiós, av Clarabá! ¡Bálas! ¡Gracias! 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 La sacó del ángulo marchesino ¡Marches! ¡Marches! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Marches! 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 ¡Fuera! ¡Marches! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!